El Comité Técnico Infantil y Juvenil de la Real Federación Andaluza de Golf publicaba la pasada semana la lista definitiva de los jugadores que representarán a la Real Federación en el séptimo Memorial Blanca Mayor. En la citada lista, Andalucía vuelve a estar representada por siete destacados golfistas que atesoran handicap top entre los que están los alumnos de la Escuela Municipal de Golf, La Cañada, María Torres, Mar García y Ángel Ayora. Completa el listado de convocados Rebeca Linares, Luis de Miñón, Pablo Cervantes y Álvaro Gómez. El buen nivel y la igualdad son dos de las notas habituales de la prueba dentro de un recorrido municipal por el que han pasado la práctica totalidad de los jugadores españoles que hoy triunfan en los principales circuitos profesionales. Los 17 equipos participantes, representantes de otras tantas federaciones autonómicas, todos ellos en edad infantil o alevín, afrontarán una competición donde la primera de las jornadas disputaba bajo la modalidad stroke play, juego por golpes, es clave ya que únicamente los ocho conjuntos mejor clasificados al término de esos 18 hoyos podrán optar a la victoria en las fechas sucesivas, reservadas para las eliminatorias directas. El palmarés de este Campeonato de España Interterritorial Infantil, Reale, señala a Andalucía como la mejor con triunfo en nueve ediciones, desde que se instaurase este torneo en 1995.